menos un par de minutos, la tiene Andirrat, la recuperó Electrocel, atención, puede ser el pibe Dávalos, entraban fuerte y no pudieron, atención que está Varese, Manuel tocando la pelota con el loco arroyo, sigue loco, sigue loco, Varese, ahí está, puede ser, le pegaron, no, festeja Varese, intentaba sorprender, pero la pelota pegó por fuera, y habrá tiro de esquina, que le favorece el equipo de los tres hijos del Pirulín. Se quiso pasar de vivo Varese, ¿no? Sorprender ahí. Claro. Sabía que fue afuera. Peguen las mallas laterales. Atención.